Bien, vamos a empezar con la primera parte, para relajar la espalda, después de estar muchas horas rodando, vas a abrir las manos muy anchas y las rodillas al ancho de la cadera. Empeñas en el piso, dedos muy abiertos y abre muy bien los dedos, los pulgares separan los dedos de los demás dedos, vas a inhalar, cierras fínteles, perineo, entorno y genitales hacia adentro, se llama muy lavanda, miras hacia arriba, vaca, exhalas, vas curvando la columna lentamente y quisieras tocar con tus vértebras el cielo o el techo, inhala, muy lento, exhala. Lo que quiero que empieces a hacer mientras haces este movimiento es que observes como al inhalar vas llevando la respiración, la energía, el prana o el chi a la columna, quiero que observes mentalmente tu columna, como al inhalar por la nariz, se conecta con el cerebro y va bajando a lo largo de la columna vertebral, por la médula, penetrando en la médula y vas relajando. Se trata de llevar la mente conscientemente a lo que estás haciendo, donde está tu atención, está tu energía. Inhala al subir, exhala al bajar. En el siguiente ejercicio miras al frente, inhala y exhalas, volteas a ver el talón derecho. Respira profundo en este punto y vas a llevar la atención a la lumbar izquierda, estás llevando la atención a la lumbar opuesta al lado que estás volteando a ver hacia atrás. Ahora quiero que respires muy profundo llenando el abdomen, alargando, relajando, sintiendo cómo llega la energía, la lumbar izquierda, riñón izquierdo. Vas a inhalar, mirala al frente, toma una pausa y exhalas, giras hacia el otro lado. Respira largo y profundo. Consciente. Siente el contacto de tus manos en el tapete en todo momento, consciente, vas haciéndote consciente de los diferentes lugares del cuerpo, respira largo y profundo, sintiendo cómo se extiende la lumbar opuesta hacia donde estás girando. A ver, a voltear. Inhala, inhala, miras al frente, exhalas. Vas a llevar pie derecho, o en este caso, estrellas una pierna, en mi caso es pie derecho, y vas a llevar talón derecho hacia el piso. Vas al frente, lento. Exhalas hacia el piso, estirando la corva de la rodilla. Inhala. Exhala, estirando la pantorrilla, talón, talón de Aquiles, atrás, inhala al frente, y exhala atrás. Halloween. regresas al frente llevas el otro pie hacia atrás hacia atrás, bajas quisieras que el talón tocara el piso claro, no se puede o al menos que tengas muchísima hiperflexión o hiperextensión en los tendones y ligamentos tal vez puedas inhalar al frente exhala atrás inhalar al frente exhala atrás inhalar al frente atrás uno más, inhalar al frente atrás bien descansamos las muñecas, giras un poco hacia un lado continúa respirando continúa consciente del movimiento de la respiración, llevando la respiración a la parte baja del diente relajas vas a llevar la mano derecha los dedos de la mano derecha hacia atrás y muy suave vas a echar hacia atrás el peso muy muy suave con cuidado frente atrás exhala inhalar al frente y conscientemente y conscientemente lleva la respiración a esa zona de la muñeca uno más uno más relajas cambias al frente atrás al frente atrás al frente atrás uno más inhala exhala inhalas siguiente ejercicio nos va a ayudar mucho a la zona de glúteo también glúteo medio ingle espalda vas a inhalar vamos por niveles nivel 1 si hay dolor en rodilla también puedes poner una cobija doblada o doblar tu tapete inhalas vas a llevar la pierna derecha hacia arriba a 90 grados bajas inhalas subes inhala cierras finteres al subir al subir cierras ano y genitales como si no quisieras ir al baño ok sutilmente conforme vas practicando el el cerrar el finteres es muy sutil cuando empezamos puede ser mucho más marcado ok ok si estás bien aquí haces al menos unos 5 el siguiente ejercicio es inhalas extiendes hacia afuera y abres el talón derecho en mi caso a la rodilla izquierda al glúteo izquierdo extiendo bajo subo abro extiendes bajas subes abres extiendes subes inhalas abres extiendes bajas subes abres bien llevas rodilla derecha al codo derecho respira mete el ombligo si es cansado si es cansado para tus muñecas puedes usar los puños procurando que las manos la parte interna de las manos se vea entre sí respira 5 exhalas bajas siguiente inhalas el otro lado bajas inhalas ayuda a fortalecer glúteo medio inhala exhala subes fínteles conecta mete el ombligo evita que si la panza sale no esté colgada si no trata de meterle un poco ok haces 5 y de aquí extiendes bajas abres extiendes bajas abres extiendes bajas abres extiendes bajas abres un más y abres inhalas rodilla izquierda al codo izquierdo respira mete el ombligo 1 con fuerza en las yemas de los dedos si hay mucha presión en las muñecas 2 3 4 5 exhalas bien juntas los dedos gordos de los pies abres las rodillas al ancho del tapete con cuidado hasta donde tú vayas llegando vas llevando las manos hacia el frente alargando la espalda y llevándola frente al piso en mi caso mis glúteos no llegan a mis talones ya tengo un límite si tú llegas adelante déjate ir bajando alargando sintiendo como se alarga la espalda respira profundo mantente ahí la respiración va a ser muy profunda y lo que quiero que vayas buscando sentir es que sientas como se expanden las costillas al estar el estómago presionándose en las piernas lo que quiero que sientas es la presión del abdomen al inhalar la idea es que se llene el ombligo sale mi panza como pelota ok al inhalar como estoy en esta postura mi panza o mi abdomen no se puede llenar entonces el aire va a buscar hacia donde irse y se va a ir hacia las costillas hacia las lumbares entonces trata de respirar ahí sintiendo como expandes lleva la energía con tu respiración tu intención y tu mente a esta zona liberándote cuando estamos mucho tiempo aquí en la bicicleta o en una postura en el trabajo alarga lento y profundo soltando tal vez vas soltando un poco si necesitas mover la cadera hacia un lado hacia el otro ve moviendo soltando lleva las manos un poco más adelante alargando la columna y nada mira al frente subes manos abajo ok relajamos alargas siguiente camello ok aquí necesitas observar hasta donde llegas puedes llevar metatarsus los dedos del pie de los pies al tapete o puedes dejar en peines depende de cada quien opción 1 solamente vamos a abrir pecho de estar mucho tiempo aquí vas a ir abriendo pecho y vas hacia atrás usa el abdomen si es muy difícil puedes llevar también las manos hacia lumbares y como si bajaras hacia el sacro y juntas uno porque tus metes glúteos tú observa cuál te sientes cómoda cómodo o puede ser acá respira el abdomen hacia adentro hacia arriba pero sigues tratando de respirar en esta zona abriendo el pecho soltando tal vez hay un temblor en las piernas regresas trata sucede pero trata de no llevar el cuello hacia atrás primero lleva la postura y antes de llevar el cuello hacia atrás juntas homópletos subes un poquito los hombros eso va a proteger cervicales antes de que no haya presión entre ellas subes abres y después vas soltando relajando o llegas a los talones mete el ombligo respira largo y profundo abre el pecho protege tus cervicales y de ahí vas soltando cierra los dientes junta los dientes arriba con los de abajo lengua y paladar respira abriendo el pecho activa las pantorrillas y activa los muslos están tus músculos protegiendo la postura bien inhalas miras al frente exhalas impulsas bien pones los dedos de los pies en el piso bien voy a llevar mi mano izquierda hacia atrás mi mano derecha está en mi muslo inhalas giras y vas hacia el otro pie inhalas como si estuvieras nadando de dorso giras inhala usa el abdomen subes inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala 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 inhala exhala exhala lentamente tendrezas regresas a cuatro puntos da tu vaca relaja las rodillas si están cansadas puedes subarlas usar una cobija respira de aquí con los empegues en el piso para ir un poco al abdomen levantas las rodillas respira activa tal vez cierras un poquito más la distancia o abres un poco más siente que se siente si abres y cierras si respintes respira tal vez empiezas a sentir un temblor en las rodillas a lo mejor parece que estoy tocando no estoy yo creo que uno o dos centímetros arriba respira siente como se activan los muslos el abdomen inhala exhalas llevas los metatarasos al piso y vamos a perro boca abajo separa los pies de las manos es una distancia aproximadamente como de 80 a un metro centímetros de 80 centímetros a un metro de distancia entre las manos y los pies ok vas a inhalar levantar talón derecho muy lento vas a exhalar levantas talón izquierdo bajas pierna derecha alarga la espalda inhalas levantas talón derecho exhalas talón izquierdo lento 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 sintiendo como extiendes bien la pierna que está llegando el talón al piso alargando esquiotibial panturilla inhalas izquierda exhalas derecha el piso el talón inhala mete el ombligo quieres bajar la cabeza al piso y subir la cadera bien ahora para ir aflojando hombros y cadera al inhalar vas a plancha alta sostienes ahora vas hacia atrás súper lento subiendo la cadera bajando la cabeza alargando la espalda inhalas mete el ombligo abdomen firme atrás subes pasas hacia atrás abriendo inhala al frente exhala atrás inhala al frente y exhala atrás sostienes respira uno dos quisieras que el centro de tu pecho tocara el piso separas los hombros tres la cadera sube la cabeza baja respiraciones bien largas llenando el abdomen cuatro cinco inhalas vas al frente bien relaja las manos si estás cansado cansado de las rodillas te sientas relaja respira ok vas a llevar la mano derecha en mi caso al frente la mano izquierda muñeca con muñeca por afuera se van a entrelazar inhala exhala jalas vas a jalar el brazo derecho hacia el hombro izquierdo y volteas a ver sobre el hombro derecho respira exhala vas a sentir como se estira toda esta parte desde el homópatro alarga la espalda no te encorves si te encorvas procura alargar la espalda baja respira extiende los dedos de la mano que estás estirando inhala exhala cambias inhala jalas recuerda muñeca pues mucha gente lo hace acá está bien también hay un estiramiento en mi caso yo siento que estiro más si jalo desde acá agro más la escápula entonces respira alarga la espalda procura no jorobarte mete el ombligo cierra ese interés respira profundo 5 respiraciones largas y profundas necesitas estirar la pierna o extender las piernas o ponerte un bloque en glúteos aso inhala exhala relajas ok para ir cerrando vas a llevar pies al frente vas a separar glúteos y vas a buscar que los esquiones los huesos toquen el tapete ok en mi caso yo prefiero entrar con las piernas flexionadas para lo importante es alargar la espalda baja entonces el chiste de esta postura no es que llegues a tus dedos de los pies y estés pegado o pegado el chiste de esta postura es que despegues que vayas liberando el sacro y despegando las vértebras y abriendo el pecho ok entonces yo sugiero entrar aunque seas avanzada avanzado tú haz la práctica la prueba o si somos ciclistas tendremos que ser muy rígidos generalmente más los hombres entonces inhala vas a llevar el pecho pegado a las piernas las manos por fuera de los pies al canto vas a alargar la espalda baja inhala exhalas entras si llegas ahí está perfecto si necesitas una cinta adelante yo en realidad no uso prácticamente nada pero es tu práctica tú encuentras qué te pide el cuerpo para acomodarte ahora vas a levantar un glúteo y vas a levantar el otro muy suave aflojar la espalda y poco a poco hasta donde tú sientas y llegues vas extendiendo las piernas pero dejando el pecho pegado por eso entramos flexionando primero ok y de ahí voy uno dos aflojando abriendo sueltando si necesitas moverte como la gartija alargando respira y procura tener los dedos de los pies hacia atrás respira profundo suelta si no llegas acá acá o de plano acá ok pero lo que quiero es recuerda esta parte alargada el pecho abierto no estás como una tortuga al revés abriendo respira darle profundo lo mismo sientes como estás presionando el abdomen contra las piernas entonces la inhalación va hacia lumbares hacia costillas hacia los órganos inhala subes llevas las manos atrás de la cadera dedos viendo el frente pies al ancho de la cadera subes ok procura meter el ombligo girar homópetos hacia atrás fuerza en los muslos respira respira uno dos tres fuerza en los muslos fuerza en los glúteos mete los glúteos cuatro cinco exhalas relajas aflojas siguiente lo mismo inhalas meter un poquito de fuerza subes pierna derecha el cielo va a tender a pasar esto vamos a tender a caernos procura mete ese esfínteres concéntrate en el ombligo y junta sumópetos respira uno no tienes que llegar acá tal vez llegas acá pero dedos hacia atrás dos tres fuerza en el muslo y el glúteo ambos cuatro cinco exhalas bajas descansa afloja nuevamente inhala si tu pie está muy pegado a la rodilla y hay mucha tensión entonces llevas el pie con el que te vas a sostener al piso más alejado de tu cuerpo y recuerda si estás colapsando sube 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 cierra el abdomen muradanda cierra el cíteres uno yo la verdad para ser profesor de yoga desde hace tanto tiempo soy bien tronco es mi cuerpo no no estoy buscando hacer posturas de de revista de instagram de de influencer no baja exhala aflojas pies juntos mano izquierda en la pierna derecha o mano opuesta en la pierna de donde vas a girar giras el área de su espalda y nada cambia perfecto con esto terminamos gracias 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 Gracias.